En la plaza 11 de la carretera a Masaya abrió sus puertas la nueva sucursal de Chinamol, ofreciendo más de 18 mil productos entre ellos, maquillaje, farmacia, alimentos, productos para el hogar, bisutería, flores, juguetes, entre otros. La entrada de aquí es para los clientes, los que quieran venir, ya abrimos el día de hoy de 9 de la mañana, ya pueden venir los clientes a 9 de la noche. Tenemos 18 mil productos, hay por ejemplo maruchanes, tenemos de diferentes tipos de maruchanes, tenemos de diferentes refrescos también, cosas para animales, para perros también tenemos. Están abiertos los empleos para los que quieran venir. Esta empresa ofrece todo en cocina en el segundo piso, donde también encontrarán productos de limpieza, como cubre camas, sábanas, máquinas para gimnasio, bicicletas y más. Bueno, aquí está una gran cantidad de productos, que son 18 mil en total. En el segundo piso hay lo que es zapato, lo que es producto de cocina, producto de animales, producto del hogar. Segundo piso lo que pueden ver es ramen, lo que es perfumería, productos de cumpleaños. Hay de todo, para damas y caballeros. Sí, damas y caballeros, joyería, bolso, comestiquera, todo lo que puede haber ahí. Esta inversión fue atraída por las oportunidades que hay en el país y las facilidades que se brindan con el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China. De igual manera se está generando empleos, sobre todo a jóvenes. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.